La Corte del Gran Viejo Inició su trayectoria en la Ferrari con la carrera de Montsport Desde las primeras vueltas se pudo adivinar el carácter agresivo del joven piloto Que le costó un trompo, por suerte sin consecuencias Fue su primer abandono Algunas semanas después llegó su primer accidente de verdad con una Ferrari En Japón la rueda trasera de su auto tocó al tirrel de Peterson y la Ferrari voló Esta vez el aterrizaje tampoco le provocó daños físicos Otro choque, esta vez con Clay Regazzoni Que lo encierra cuando él trataba de superarlo por el interior de una curva en Long Beach Las primeras carreras de Villeneuve estuvieron llenas de accidentes Malentendidos y problemas con su auto que no lograba ser competitivo Luego las cosas mejoraron Gilles trabajó mucho y pudo con la ayuda de sus excelentes mecánicos de Ferrari Solucionar casi todos los problemas Al fin, en 1978, llegó su primera victoria justo en el Gran Premio de Canadá Frente a su hinchada, a sus padres y a su joven esposa Luego de este paseo por el pasto, llegó su segundo triunfo Al año siguiente en Kialami, circuito del Gran Premio de Sudáfrica Delante del piloto local, Jody Schechter Delante del piloto local, Jody Schechter En el Gran Premio de los Estados Unidos, en el circuito de Watkins Lane Bajo una lluvia torrencial, Jills ganó otra vez Poniendo de relieve sus cualidades de gran piloto Música 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 Otra batalla memorable, entablada con Jones en el Gran Premio de Canadá Jills cruzó la quinta línea de llegada con el alerón doblado Después de un largo y apasionante duelo Música Música Ya todos conocían la habilidad y el dominio de Villeneuve Pero este espectacular sorpaso, una muestra de alta escuela Dejando atrás al Williams de Jones Ratificó su calidad y su forma magistral de conducir Música Para quien todavía tenga dudas Aquí va otra demostración Jills logró recorrer una vuelta completa con el neumático trasero destruido Una prueba de acrobacia imposible de olvidar En la largada del Gran Premio de Francia en 1979 Jills se ubicó de entrada en las primeras posiciones Música 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 En este peleadísimo Gran Premio Jills realizó otra de sus ya famosas e increíbles hazañas En las últimas vueltas inició un vibrante duelo con el Renault de René Arnoux Una lucha apasionante Tres vueltas en un espectacular cabeza a cabeza Música Al final de la recta principal Jills con gran coraje demoró la frenada Y superó a Arnoux por el interior de la curva Imágenes que se comentan solas Música 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 A lo largo de todo 1979 A pesar de su capacidad y de la pesca de locura que lo acompañaba en todas las carreras Ya mostraba su condición de piloto maduro En el Gran Premio de Italia Jills se lo demostró al público de Monza Corriendo al lado de su compañero de equipo Jody Schechter Ya campeón del mundo Música Música El padre de Jills habla así de su hijo trágica y prematuramente desaparecido Era un chico brillante, activo, con muchas inquietudes y muy ligado a la familia y a sus dos hijos Cuando dejó Canadá Eligió a Monte Carlo como su residencia europea Música Música Los helicópteros Su gran pasión Lograban llenar el vacío que Jills Sentía cuando estaba lejos de la Fórmula 1 Música 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 A Vilneb lo atraía fuertemente todo lo que tuviera que ver con los motores y la velocidad Cuando sus compromisos se lo permitían Iba a menudo a Italia Al lago de Como Para probar embarcaciones muy veloces Música 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 Le encantaba pasar las vacaciones con su esposa y sus hijos en el Cestrier Y hasta llegó a participar en alguna competencia de IT sin destacarse Música 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 Su espíritu naturalmente competitivo lo llevó a correr en varias regatas de motonáutica En las que logró algún buen resultado Música Música Pero sus mayores pasiones siempre fueron el automovilismo y el vuelo De hecho, solo sus compromisos en el campeonato del mundo impidieron que Jills rindiera los últimos exámenes para obtener el brevet de piloto civil de aviación En estas imágenes lo vemos en un curioso desafío de velocidad que él mismo quiso realizar entre su monoplaza y un avión de combate supersónico F-104 Música Música Pero volvamos al mundo que él era más propio La Fórmula 1 Música Música Gilles, confirmado y con todo el apoyo del ingeniero Enzo Ferrari Comenzó una nueva temporada conduciendo un auto de cabalino rampante Villeneuve disputó en el Gran Premio de Monte Carlo en 1981 Una de sus más lindas carreras Ganó y llevó al triunfo por primera vez en la Fórmula 1 a un vehículo impulsado por un motor turbo Música Ese día inolvidable, Jills le regaló a todo el equipo Ferrari una explosión de sensaciones, de satisfacción y de alegría Los mecánicos lloraron de felicidad y su esposa estaba ahí esperando ansiosa para abrazarlo Música 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 Después de Monte Carlo se corrió el Gran Premio de España en Jarama Y Gilles encendió nuevamente los espíritus de todos los hinchas de cabalino Música 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 La roja número 27 de Villeneuve lideró otra vez Y cinco pilotos lucharon detrás de él por alcanzarlo Se acercaron, lo persiguieron como sombras, pero no pudieron pasarlo Música Música Gilles recibe la bandera a cuadros y suma un nuevo trofeo a su importante cosecha Música En el podio recibe las felicitaciones del rey Juan Carlos Música En Inglaterra volvió a brindar emociones y escalofríos Después de una alargada complicada Gilles trató de superar a los adversarios que lo precedían Pero se subió a un pianito con demasiado ímpetu Y su trompo provocó una carambola que involucró a muchos autos Música Aquí lo vemos con el auto semidestruido Música En la misma temporada, en el Gran Premio de Holanda Gilles ratificó su fama de aviador de la Fórmula 1 Largó desde atrás en quinta fila Cuando el semáforo se puso verde Con una violenta aceleración Trató de ganar posiciones aprovechando un espacio que se había abierto delante de su auto Pero los competidores lo encerraron Y otra vez a volar Música Música En el circuito callejero de Long Beach Con su estilo agresivo y exuberante Logró un excelente tercer puesto Música 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 En la temporada 1982 Jody Schechter se retiró Y Gilles heredó el puesto de primer piloto del equipo Acompañado por Didier Pironi Otro joven piloto y gran amigo suyo Durante el Gran Premio de Imola Pironi sobrepasó a Gilles Que no se esperaba eso de su amigo y compañero de equipo Los dos pilotos se dieron batalla Se alternaron al frente de la carrera Gilles se sintió traicionado Desmoralizado En esa jornada En esa jornada Gilles No solo perdió el primer puesto Sino también a un fraternal amigo En la llegada El público aclamó a la fantástica pareja Sin saber lo que le pasaba Música 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 Mientras Pironi recibía el trofeo Y las felicitaciones Gilles abandonaba el podio Cansado y visiblemente amargado Tal vez fue el principio del fin El 8 de mayo de 1982 Sobre el circuito de Solder Durante las pruebas del Gran Premio de Bélgica Se produjo la tragedia Villeneuve a la salida de una curva Chocó con la rueda delantera al auto de Mas Que iba muy lento Su Ferrari literalmente levantó vuelo Y rebotó en una diabólica serie de vueltas sobre sí misma Gilles, que aparentemente no tenía puesto el cinturón de seguridad Fue lanzado fuera del habitáculo Terminaron así, trágicamente, las esperanzas y la vida De una de las estrellas más luminosas de la Fórmula 1 Filneuve Filneuve La leyenda Filneuve Enzo Ferrari Enzo Ferrari, en su libro Pilotos, qué gente Habla así del corredor canadiense Cuando contraté a Gilles Muchos se sorprendieron Y hubo muchas polémicas Fue un campeón de combatividad Y le trajo más notoriedad a la Ferrari Yo lo quería mucho Nosotros queremos recordarlo así Agresivo Valiente Ganador Y le trajo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.